Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que es un haul variadito hay de todo un poco así que, bueno hay para un ratito, eh deciros que hay para un ratito ¿Qué os iba a decir? Antes de empezar a enseñaros las cosas que he comprado y las nuevas cosas que he adquirido quería haceros una pregunta y es, ¿qué os gusta más ver fondo blanco completamente, solamente yo y el fondo o os gusta más ver por ejemplo un fondo como en losteriores vídeos que he hecho que se veía el tocador se veía, pues bueno un poquito de decoración, ¿no? ¿Qué os gusta más? Porque estoy dudosa chicas, chicos de verdad, no sé qué hacer no sé si grabar así como antiguamente grababa, fondo blanco yo y listo, o con el fondo detrás de bueno que se veía un poquito lo que es la decoración no lo sé no sé qué os gusta más cómo se ve mejor si se ve mejor yo aquí sola con con el fondo blanco o eh os gusta más ver alguna cosita por atrás me gustaría que me lo dijierais que me lo dejarais en la cajita en la cajita no en los en los comentarios que me dijerais pues que os gusta más si os gusta más así como hoy o os gusta más de la otra forma dicho esto chicas eh chicos voy a empezar ya no me voy a enrollar más porque si no esto se va a hacer eterno empezamos bueno lo primero que os voy a enseñar esto es un rizador ¿vale? como veis aquí es un rizador y es el brown satin hair 7 yo cuando me lo traje estaba súper súper contenta yo dije madre mía digo voy a hacer aquí unos bucles que vamos a flipar chicas de verdad os lo digo he estado mmm yo tengo el pelo que no lo tengo muy muy largo lo tengo a capas y no lo tengo muy largo entonces ¿qué pasa? que al tenerlo tan cortito de las de las capas de arriba pues no tú lo enrollas porque tienes que enrollarlo por aquí bueno ya sabéis ¿no? lo enrolláis por aquí lo dejáis y luego pum soltáis ¿qué pasa? que al tenerlo tan cortito por arriba las capas pues me quemo la mayoría de las veces es un horror no me sale el bucle y esto no sé yo no me no me está gustando la verdad sinceramente esto para pelos largos sí porque el pelo el cabello si lo tienes largo lo enrollas perfectamente y te haces los bucles muy muy bien pero yo con el pelo que yo tengo esto no no y es una pena y es una pena porque de verdad que cuando me lo trajo me puse muy contenta y pensé oh que bien que bien vaya peinados me voy a hacer no me hallo yo con esto eh la verdad el otro que me trajo también que me regaló es este de aquí este de aquí sí que me gusta este sí este es el insta wave a ver os lo dejo por aquí insta wave y bueno este sí que es súper cómodo de verdad os lo digo es una pasada este sí que me gusta lo más seguro es que el otro pues o lo venda o no se lo caeré con él o se lo regalaré no se haga a mis cuñadas o lo que sea pero el otro no no pero este sí este sí que me gusta mucho porque mirad tiene este botoncito de aquí tú estos dos botones que os veis que se mueven para uno uno para la derecha otro para la izquierda bueno pues tiene esto de aquí que tú colocas el cabello aquí en la parte esta de aquí ¿no? tú colocas el mechoncito le das aquí si quieres que vaya para allá o aquí si quieres que vaya para adelante y chicas esto es lo más cómodo para hacerte los bucles de verdad para ondularte el cabello esto es lo más cómodo que hay lo pones aquí giras va girando esta cosita va girando solo el cabello va girando solo el cabello y cuando ya está todo bien enrollado lo sueltas lo dejas un ratete bueno unos segunditos y haces y te queda un bucle de verdad una pasada este sí que me gusta mucho este sí que lo voy a utilizar bastante porque me gusta mucho y es muy fácil de hacer de verdad os lo digo este sí que os lo recomiendo el otro no porque entre que te quemas con este no te quemas porque tú estás todo el rato cogiendo aquí para adelante o para atrás para adelante o para atrás no tocas esto para nada tú lo haces solo los enrollas solo sueltas y tienes el bucle hecho una pasada gel de baño este gel de baño lo compré en Bonaria es el jabón el gel de baño avena nutritivo y bueno es un gel baratito de estos que cuando no sabes qué comprar que te has quedado sin gel y dices madre mía me he quedado sin gel como puede ser con 400 que tenía pues nada bajas un momento y te compras el primero que pillas está bien es así cremosito y bueno está bien entran en 750 mililitros y cuesta 1,19€ un gel normalucho sin más vale pero bueno este es el que compré y nada pues lo gastaremos he repuesto la Nivea yo la Nivea bueno os quiero grabar hoy mismo intentaré grabaros un par de vídeos este y el siguiente y el siguiente será sobre la crema Nivea sé que hay mogollón de vídeos sobre esta crema pero bueno yo quiero hacer mi quiero subir mi vídeo para qué lo utilizo cómo lo utilizo y nada ahora si puedo os lo grabaré la he repuesto me gusta muchísimo y bueno aquí la tengo el botecito de 250 mililitros y ya la tengo por aquí el precio son no llega a 3€ vale aquí a mi marido esta crema porque bueno él le da igual echarse una crema corporal en la cara que echarse una crema mía que echarse cualquier crema le da igual y pensé mira le voy a comprar una que de hombre específica y oye porque a él no le gustan las cremas grasas que tengan muy grasas y le compré esta esta es la de la Samurai 24 horas Active Botanical Complex esta es específica de hombre para él solito así que no me gasten las mías y nada bueno ya la tenía utilizada y bueno le está gustando le está gustando porque es tipo como gel y le está gustando bastante así que bueno cuando la termine ya en productos terminados ya os contaré más más detenidamente cogí en Primor este bálsamo de labios de la marca Aven es el sitio donde más barato he visto estos bálsamos porque de verdad vas a una farmacia y rondan tranquilamente aquí donde yo vivo los 7 euros de verdad 7 euros esto ¿por qué? no lo entiendo en fin entonces bueno lo vi en Primor que estaba 3.50 o 3.60 y no dudé y me lo cogí a ver si se enfoca bien ahí y me lo cogí me lo cogí porque a mí tenía muchas ganas de probar el de Abel y de verdad chicas que pienso repetir lo tengo súper gastado de tan poco tiempo que lo tengo lo tengo así esto es lo que me queda súper súper gastado me lo he hecho a todas horas eso sí tengo que deciros es súper bueno tú te lo aplicas y es espeso es como una pomada espesa y de verdad notas los labios súper hidratados al momento me gusta muchísimo tiene 4 gramos y está en concreto es el para labios sensibles lo voy a poner aquí para que se vea mejor sí y nada chicas que lo recomiendo un montón y si lo queréis comprar comprarlo en Primor que es donde está más barato ¿vale? muy bueno he repetido con las bandas faciales de Druni estas bandas de cera depilatoria de almendras dulces y vainilla son faciales ¿vale? yo las utilizo para el bigotillo y son las que mejor me van repito y repito con estas porque para qué comprarme otras si estas me van estupendas cogí no sé si os acordaréis de la el pedido que hice a Maquillalia que me compré unas y salieron tan malas pero tanto las corporales como las faciales malísimas no enganchaban el pelo no tiraban nada esto es buenísimo de verdad 12 bandas faciales y tienen su las toallitas dos toallitas post depilación chicas 1,20 euro creo que fueron 1,15 euro y son buenísimas te agarran bien cuando tiras te saca todo todo el vello estoy súper contenta con ellas y seguiré repitiendo con ellas tengo droni al lado de casa y oye repito repito con ellas muy buenas que sale por aquí son unos algodoncitos normales y corrientes de estos de de oídos pero bueno me gustan porque lo cogí estos porque son del bonpreu y porque tienen la caja que es dura ¿vale? y no es la típica caja cuadradita que tú sacas la tapita y blandurria no esto es una caja dura que luego estoy pensando en reciclarla y hacer algo con ella pero bueno súper súper bien baratitos no sé si costan un euro y poco y genial la verdad que genial vienen 200 creo sí 200 unidades y nada un paquete de de algodoncitos vino en la disfrutabox os dejaré por aquí el la etiqueta de del vídeo que hice de disfrutabox me venía esto de aquí que es un tinte labial y de mejillas de ego profesional ya esto que esto me gusta muchísimo este es el que llevo puesto hoy es el que llevo aquí en las manzanitas ¿vale? y me está gustando muchísimo lo estoy utilizando pero mucho muchísimo mira chicas lo utilizo para diario te pones hasta aunque no te pongas nada de maquillaje te pones un poquito aquí en las mejillas y un poquito en los labios y aunque vayas sin maquillar esto ya te hace como otra cara este es el tono mandarina con el rubor natural para mejillas y labios oye me está gustando un montón de verdad os lo digo le estoy dando un tute a esto tremendo y bueno lo enseño aquí porque bueno como era la cajita disfrutabox y tal y tenía que sacarlo por algún lado así que digo bueno lo voy a sacar aquí chicas me está gustando mucho y esto bueno esto durará la vida y media porque este botecito que trae 11 mililitros solamente con una pincelada ya te da un color tremendo así que nada lo recomiendo un montón para los para el párpado no lo también se puede utilizar pero yo no lo he utilizado porque yo esto en los párpados como que no pero en las mejillas y en labios sí y me encanta da un aspecto de buena cara al momento de forma natural y queda precioso siguiente que sale por aquí es esto esto de aquí es una pomada de cejas la parada is ecstatic pomada bueno pone gel cremoso gel cremoso de cejas bueno esta esta pomada es un gel de cejas como dice aquí vale que viene fijaos viene con el pincelito aquí en la base y ya abrimos y viene el gel le he dado un montón de tute desde que lo tengo o sea prácticamente todos los días que me he maquillado me lo he puesto y este producto a mí me encanta me está gustando tanto que ya he dejado los lápices el fijador lo he dejado todo solamente utilizo esto como veis las paredes está porque descargo aquí el pincel para que no para llevarme mucho en la ceja mucha mucha pomada en la ceja y bueno mirad como está si es que lo he utilizado un montón un montón me gusta muchísimo este es el tono porque tenéis 6 tonos este es el tono 103 chatén contiene 3 gramos y este producto a mí me está encantando quiero haceros un vídeo de esto aplicándomelo hablando más detenidamente o sea haciéndoos una reseña del producto de verdad os lo digo esto bueno no os voy a decir nada no os voy a decir nada no os voy a decir nada porque si no ya cuando haga la reseña ya os explicaré más detenidamente de él pero me está gustando muchísimo hoy me las he hecho con esto a ver que yo yo no me las marco ni nada vale yo simplemente lo que hago es rellenar un poquito las calvitas y fuera nada más pero es que buenísimo y el precio son 11 y algo vale no entre 9 y 11 euros depende del sitio donde lo compréis pero de verdad es un producto que me está encantando esto me lo enviaron en un pedido quizá primor creo que fue o en maquillarle no me acuerdo es esto de aquí me mandaron esta muestra que es bastante bastante generosa la verdad y no me gusta no me gusta nada pero lo que es nada mirad es como es como no sé cómo deciros el tacto está me gusta está guay el tacto me gusta porque es como si fuera como no sé blandito vale y tú dices que bonito y tal pero tú te lo pones y es simplemente como un halo dorado con un mogollón de purpurina y apenas tiene color y yo pensaba que esto era una crema que la vendían como una crema porque yo lo he visto en 9w7 que estuve a punto de cogerme y dije no ya me lo cogí otro día y menos mal que me han enviado esto porque no me gusta nada de verdad o sea no me gusta nada es simplemente purpurina con un halo de color azul no me gusta esto lo regalaré o no secaré con él no sé ya veremos pero no me gusta así que bueno es que es todo purpurina mirad mirad todo purpurina no me gusta y quería enseñarlo porque para que lo vierais vale más que nada porque si estáis dudosas de compraroslo mirad tú esto lo trabajas un poquito que he hecho un poquito así mirad solo queda purpurina nada más no queda otra cosa el color se va así que no no lo recomiendo pero para nada me trajo estos tres productos este ya lo llevo por aquí más o menos sí por aquí y uno de ellos lo tengo casi o sea lo tendré pues por aquí más o menos vale y está nuevo entero completamente bueno estos tres productos son productos de la marca Living Proof vale este es el aceite y bueno ya tengo una opinión una opinión formada sobre ellos he leído muchísimas críticas sobre este que es buenísimo que es una pasada que patatín que patatán que es o sea no he visto ni una reseña mala de este producto y yo pensé madre mía será la caña será la bomba digo pues bueno vamos a probarlo y bueno aquí no me voy a extender no voy a hacer una reseña ya si queréis os hago una reseña me lo decís abajo y os la hago pero vamos de momento a ver lo he probado solamente de una de las formas que es aplicándotelo bastante cantidad y dejándotelo toda la noche al día siguiente te lavas el pelo yo no he notado eso que dices de lo que dicen de oh que maravilla como te deja el pelo yo no lo he notado de esta forma otra de las formas que dicen es por la noche te pones un par de pumps o tres te lo dejas y al día siguiente te lo secas como o sea te lo secas como de costumbre lo voy a utilizar de esas dos formas también para tener una opinión más formada sobre ellos y si queréis os hago una reseña de estos productos pero bueno el precio son creo que son unos 35 euros por ahí por ahí más o menos yo lo he visto entre 28 y 35 y bueno ya os diré más adelante cuando la haya probado de las otras dos formas y el aceite el aceite sí que lo he utilizado bastante como podéis ver y este aceite pues hablan hay gente que habla bien hay gente que habla mal del otro no del otro hablan maravillas pero de este hay gente que sí hay gente que no bueno yo lo que os puedo decir es que es un aceite normal y corriente de tipo oro fluido todo esto pero que no es grasoso el oro fluido sí que es notas la mano cuando te lo aplicas en la mano la notas como grasosa ¿no? este no es un aceite que no queda graso tú te lo aplicas te lo pones y enseguida se volatiliza el pelo lo chupa rápido y no te deja ninguna sensación grasa para nada entonces bueno ya os haré una reseña sobre estos tres productos estos dos productos porque los otros dos son repetidos y ya os hablaré detenidamente sobre ello porque vale la pena porque el precio que tienen no es económico digamos que este aceite de 100 mililitros cuesta creo que son 35 euros por ahí también o ronda los 20 y pico no 25 26 euros costaba ahora no me acuerdo 28 90 creo que costaba y nada os haré una reseña si mejor haré esto para hablaros más detenidamente sobre ello y deciros si vale la pena o no mirad que ya lo llevo bastante gastado porque lo utilizo tanto cuando salgo de la ducha en pelo mojado para luego cuando está seco como aceite de acabado así que ya os haré una reseña bueno mis amores pues ya hemos terminado por hoy ahora si puedo os voy a grabar un videito de la crema Nivea que esta la quiero quiero a ver si puedo grabarlo hoy y así ya lo tengo grabado lo edito y os lo subo esta semana que entra y nada ya solo me queda deciros que le deis me gusta que os suscribáis y que compartáis si podéis si queréis o podéis vale os mando un beso enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau